Antepenúltima pregunta Imagínate que tu productora o tu discográfica te pone un contrato en blanco y te dice Natalia, elige un dúo Uff, solo uno Dos Solo dos Bueno, si fuera con un chico me encantaría hacer un dúo con Luis Fonsi Es mi cantante favorito O sea, yo cuando escucho cantar a ese hombre me pone la piel de gallina Y es de los poquísimos cantantes que a mí me eriza la piel Sus letras, su forma de cantar, sus melodías Es que es todo Es que es todo A mí un cantante que transmita tanto con la voz Me lo dice todo y él me lo dice Me encanta Y... Bueno, y una chica Por soñar, vamos A mí me encantaría verme al lado de Beyoncé Sería lo más Aunque yo creo que si estuviera la de Beyoncé me quedaría así O sea, no se haga ni de moverme Porque es que es tan buena esa mujer Es que canta bien, baila bien, interpreta bien Es guapísima, tiene un cuerpazo Es que lo es todo Me encanta Lo más importante Go Go, go, everybody go Go Pues una canción muy positiva Es como la continuación de Libérate, ¿no? Es como diciendo, ahora que nos hemos liberado Vamos a ir adelante Vamos a disfrutar Vamos a pasarlo bien Vamos a hacer lo que queramos Vamos a divertirnos Y vamos a adaptarnos a la pista Y ese es el mensaje de Go Y bueno, es una canción en inglés Me costó lo suyo grabarla en inglés Porque, como sabéis, soy española Mi idioma es el castellano Y en inglés es un idioma que yo no domino Entonces he tenido horas y horas Y horas Y más horas Y muchísimas más horas Para aprender a pronunciar esta canción a la perfección Aunque muchos vayan a decir que Oye, no está bien pronunciada Oye, ¿qué tal? He tenido una profesora excelente Que ha estado conmigo al lado Cada vez que la he cantado Que se llama Cori Es americana Es nativa Es de Vermont Y la verdad es que Una vez grabada Fíjate lo profesionalista que era ella Que había tres palabras con acento Y tuve que volver a grabar Para corregirlo Así que yo estoy muy tranquila Creo que está bien pronunciada Está bien cantada Y es una canción para que la gente se divierta Es un pegadista Y que la gente la baile muchísimo Y que cuando suene las primeras notas La gente se vuelva loca Y se libere ¿Dónde la vas a estrenar? Ya la he estrenado Ya la canción la... 7 de mayo del 2011 en la sala Fabric Sí En Supermarché Sí En Supermarché El 7 de mayo en Fabric Fue genial Tenía mucho miedo como con Liberate Porque la gente no la conocía Y como el estudio es tan pegadizo Y se repite tanto Pues al final yo hacía así con el micro Y la gente pues terminaba cantando conmigo Y luego una impresión muy buena que me llevé Fue que la gente bailaba La bailaba Y eso es una señal buena De que la gente que no conoce una canción que la baile Es una muy buena señal Así que lo que tengo ahora es mucha ganas de que suene las radios De promocionarla De sacarla a la venta ya Y ya está la semana que viene A la venta En iTunes recordemos Y en Spotify Sí, sí Ya la semana que viene está a la venta Vamos a rodar el videoclip en breve Voy a necesitar la ayuda de todos vosotros Para que os vengáis a mi videoclip Yo le hago un videoclip en una discoteca Que la gente esté animada Que baile muchísimo Y que se lo pase bien Y que pasemos un día inolvidable Natalia, ¿dónde podemos verte en directo a partir de ahora? ¿Qué perspectivas de gira tienes? Bueno, ahora es cuando se empiezan a abrir los conciertos Donde se empiezan a abrir las galas y todo esto Yo lo que sí que digo Bueno, el día 18 ya tengo cerrado El día 18 de junio Tengo cerrado con Supermarché En Almería ¿Cómo se llama? En Mojácar En Mojácar En Mojácar, en Almería Voy a estar ahí Y muchísimas fechas más que tengo cerradas Lo que pasa que ahora no me acuerdo Ya lo iré diciendo De todas formas, como he dicho antes Estoy enganchada a las redes sociales Si queréis saber un poquito más de mí Yo soy de las que contesto Yo soy de las que me enrollo Yo soy de las que subo fotito Estoy en Facebook Que es Natalia Rodríguez Gallego Y también estoy en Twitter Que es Natalia Oficial guión bajo Y ahí pues me conoceréis un poquito más Contesto todo Estoy enganchada Porque lo llevo aquí en el móvil En la Blackberry Y no sé Yo creo que es un contacto directo con los fans Es una manera de conocerme un poquito más Y yo soy de las que son muy cercanas con mi gente También tienes una página web Donde se pueden consultar todos los conciertos Recuerda por ahí Sí, nataliaoficial.com Esa es mi página web Así que os espero por ahí Oye, por cierto Ya tengo la portada, ¿eh? La vais a ver dentro de un poquito Y va a dar mucho que hablar Es muy... Es muy original Brutal Aquí el compañero ha dicho que es brutal A quien se la enseña O se queda con la boca abierta O dice ¡Hala! Espero que os guste mucho Es muy atrevida Pero bueno El que no se moja Así que espero que os guste muchísimo Y la última pregunta es De rigor Que siempre la solemos hacer O es una costumbre nuestra Que es el entrevistado anterior Hace una pregunta al siguiente ¿Y qué me ha preguntado a mí? Maxim Huerta Ah, es de un amigo mío Hice una pregunta que nos ha gustado mucho Y la hemos trasladado a todos los cantantes A todos los artistas Ah, qué bien Es complicada A ver Natalia Si tuvieras que componer una canción Ahora, en este momento ¿Cómo empezaría? Ahora, en este momento Uf, qué difícil, ¿no? Componer una canción Pues... ¿De qué hablaría ahora mismo? Pues yo creo que cuando Tienes que escribir una canción En un momento que te la ponías así Pues yo escribiría De cómo me siento ahora mismo Yo creo que es lo más fácil, ¿no? Es que es una canción De cómo te sientes en este momento Yo ahora mismita estoy eufórica Y empezaría cantando Que... Como diciendo Que soy feliz Que tengo suerte De trabajar en lo que quiero Y de hacer lo que quiero Empezaría así Y de toda tu extensa carrera Que es algo más... Un poquito más tranquilito Para dormir a siesta Más o menos Y para que estén un poquito así Más mimosones Pues os pondría a lo mejor Ni un minuto más Que ya sabéis que me gusta muchísimo Y si queréis un poquito de más guerra Pues lo hago por mí ¿Por qué no? Y por la noche De diversión De diversión Pues... Libérate Libérate O veste mi piel Eso es la tono cañera Y para cerrar esta entrevista El motivo del estreno de tu canción ¿Cuál... Nos dejarías una pildorita Para que... Hombre, claro que sí ¿Te canto? Un poquito Lo que pasa es que tiene mucha música Tiene un... Es difícil, ¿eh? Es difícil su música, la verdad Pero bueno Se hace Vámonos Me voy a quitar las pulseras, ¿vale? Que hace mucho ruido Vámonos Go, go, everybody go Go, go, everybody go Natalia, muchísimas gracias Gracias La caja de música se encierra para ti Gracias por ver el video Gracias por ver el video